Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto y Mojado en Israel. Amigos, no se preocupen, estoy mojado porque estoy en el desierto, haciendo una expedición, haciendo paseos y ni se les ocurra pasear por Israel, menos en los desiertos, menos en los meses julio y agosto. Esto es terrible. Pero bueno, por suerte hay agua y yo me pude dar un baño como a mí me gusta. Amigos, este cartel que vemos aquí detrás mío dice, o el Moed, o el tabernáculo como ustedes lo conocen en español y se refiere a aquel santuario que Dios le ordenó a Mojé construir apenas bajó del monte Sinaí para guardar ahí los diez mandamientos que le dio y para hacer ahí los sacrificios desde ese momento y hasta que se construya la casa de Dios. No hay que confundir este tabernáculo con el templo, ni el primero que construyó Salomón, ni el segundo que construyó Esraben Egemiá, ni el tercero que construyó Herodes. Este tabernáculo se le dice así porque era móvil, se lo podía cargar de un lado a otro, desarmar, volver a armar. En la Torá están todas las indicaciones con las medidas exactas de cómo tenía que ser armado, cómo tenía que ser desarmado, cómo tenía que ser cargado, dónde debían acampar. Bueno, de todo eso les voy a contar cuándo entre, si es que entro. Amigos, resulta ser que el lugar está cerrado. Los sábados no trabajan y yo me vine hasta acá, 270 kilómetros desde mi casa, 3 horas y más incluso de viaje para venir y que el lugar esté cerrado. Les voy a decir un secreto. Me voy a meter, me voy a meter, me voy a meter, vi que hay un agujero por abajo que me puedo meter y voy a empezar a filmar hasta que me echen. Si me llegan a echar, voy a empezar a filmar por afuera y les voy a contar lo que tenía planeado contarles acerca de este súper, súper, súper lugar. Por si no les dije, estoy en el Parque Timna, aquel que ya había estado, y hoy aproveché y dije, bueno, vine a saldar la deuda y miren con lo que me encontré. De todas formas, como les dije, a ver... Ese es el santuario, ese es el tabernáculo y yo antes hice una prueba que me podía meter por una de las lonas por abajo, a pesar de que no soy flaco, a pesar de que soy un abuelito, pero de todas maneras, este paseo se los debía, este lugar se los debía. No sé qué cosas están abiertas adentro porque todavía no entré, solo probé si podía entrar por ese agujerito. Les voy a mostrar cómo voy a entrar nada más y enseguida vamos a empezar el video. Este es el agujero y estas son las cosas que tiene que hacer un youtuber. Espero que no me lleven en preso. Ven, por aquí me meto y por aquí voy a filmar. Vamos. Amigos, qué maravilla, qué hermoso lugar reconozcan. Ya estamos adentro, como ven, adentro del tabernáculo. Yo voy a tratar de filmar lo más que puedo, de explicarles lo que preparé al respecto, hasta que sea posible. Estamos alrededor de la tienda en el atrio, conocido como el atrio, un perímetro de unos 140 metros, con una entrada que está atrás mía, ubicada al este de 9 metros. Así lo había ordenado Dios. Este que estamos viendo es el altar del holocausto, que también se lo llamó el altar de bronce, por estar hecho de acacia y estar revestido todo de bronce. El interior del altar, amigos, era vacío, estaba vacío y tenía en cada esquina, como ven, un cuerno manchado de sangre. Los animales que se ofrecían en sacrificio se ataban a estos cuernos. Y no sé si ustedes saben, pero si una persona era perseguida, no importa en qué lugar, y se tomaba de estos cuernos, obtenía automáticamente misericordia y perdón. Hay un dicho todavía que se dice en la política israelí, que se dice, Leachzik becarnea misbeach, que se refiere exactamente a eso. Cuando alguien no se rinde o se agarra a estos cuernos para que nadie lo pueda bajar de ese lugar. Amigos, vamos a recorrer la tienda por fuera y mientras les cuento de que el tabernáculo fue hecho de manera práctica, ya que resultaba fácil desarmarlo y transportarlo de un lugar a otro. Otro aspecto a considerar es que el tabernáculo se ubicaba en el centro de las doce tribus cuando acampaban y eso tenía mucho de simbolismo por sí mismo. ¿Quién podía entrar aquí? Solamente las personas redimidas podían ofrecer cultos a Dios. Cada hombre de 20 años hacia arriba que pagaba Hetzijé, querés decir, medio ciclo de plata. Esto no era una contribución voluntaria, sino un rescate de su persona. El dinero del rescate, amigos, demostraba ciertas verdades. Por ejemplo, de que todos los hombres, por naturaleza, eran indignos de ser contados como pueblo de Dios y, por supuesto, por ende, disfrutar de sus bendiciones. Lo otro que se podía decir es de que todos los hombres son iguales delante de Dios, ya que todos pagaban el mismo precio por el rescate. Dios no hacía acepción de personas, quién rico, quién pobre. Delante de Él no había ni ricos ni había pobres. Amigos, como sabemos, el pueblo de Israel cumplió con las instrucciones que Dios le dio por medio de Moshe. Cuando terminó la construcción, dice la Biblia que la gloria de Dios llenó aquel lugar, un lugar como este, y la nube que los guiaba descansó sobre el tabernáculo. Tanto así que la gloria y la nube eran tan fuertes en aquel lugar. La gloria del tabernáculo no se encontraba en los materiales finos y delicados que se emplearon para su construcción, sino en la gloria de Dios aquí mismo, en su misma presencia, porque sin su gloria todo lo demás estaría completamente vacío. Yo podría concluir todo con el versículo que dice Es decir, Habitaré entre los hijos de Israel y les seré de Dios. Amigos, este es el altar que vimos al principio y al lado está el lavacro que fue hecho de metal y era para que los que prestaban servicios se laven sus manos. Netilatia Dain se dice en hebreo. Quiero aclarar algo, eso sí, aunque Dios no está limitado a un espacio físico, para el pueblo de Israel significaba mucho el hecho de tener en medio de la gente un lugar palpable y permanente en medio de ellos. Ya lo expliqué en algunos videos y para eso se hizo esto, este tabernáculo. Aquí moraba Dios como rey de su pueblo y recibía el culto que merecía. Uno de los propósitos de este lugar está escrito cuando nosotros abrimos el libro Números, capítulo 7, al final. Amigos, vamos a ver si la tienda está abierta o qué, no sé de qué se trata, yo voy a tratar de entrar, espero de que no haya ni alarmas ni cámaras de seguridad, recen por nosotros. bueno, por lo visto no lo hay, qué hermoso se ve eso así. Esa persona que se ve ahí podría ser el cohenagador, el sumo sacerdote y no es una estatua humano, amigos, aquí dentro de todo este tabernáculo no hay imágenes o estatuas de personas. Amigos, la tienda se dividía en dos cámaras, este es el lugar santo y allá en el fondo vemos el lugar santísimo. La entrada estaba hacia atrás, hacia el oriente y conducía hacia el lugar santo. La puerta del tabernáculo, la entrada más que nada, no la puerta, miraba hacia el este para obligar a los sacerdotes a dar la espalda al sol, objeto de culto pagano. Este lugar mide nueve metros de longitud por si no les dije y entre el lugar santo y el lugar santísimo hay como ven un velo o una cortina de lino con dibujos en color azul. Púrpura y carmesí. De solo imaginarme que aquí entraba Moshe a este tabernáculo de reunión para hablar con Dios, él oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, de entre los querubines. Así, hablaba Moshe con él, se comunicaba. ¿Captan la inmensidad de ese acto? El lugar santísimo tenía forma de cubo. ¿Vamos a verlo? Guay, 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 guay. Este es el arca de la alianza. Si veríamos adentro descubriríamos lo que contenía. Los palos son para que los levitas puedan cargarlo al hombro, les cuento. El arca era un cofre de 1.15 metros por 0.70 construido de acacia y revestido de oro por dentro y por fuera. Sobre la cubierta del arca se encontraban dos querubines como ven frente a frente. Ah, veo que muestran su interior, ¿ven? Aquí se ven las dos tablas con los diez mandamientos, una vasija con maná, aquella comida que les caía del cielo, la vara de Aarón, aquella de la rama de almendra. Y con todo esto, amigos, recordaban el pacto, los milagros y el amor de Dios, por supuesto. ¡Qué belleza! Pero me quiero apresurar en salir por serles sinceros. ¡Vamos! Aquí en el lugar santo, amigos, encontramos la mesa de los panes, el candelabro y el altar de incienso. 14 metros de largo aproximadamente por 4 metros y medio de ancho. La armazón fue hecha de 48 tablas de madera. Estoy leyendo maderas de acacia cubiertas de oro puro y cada tabla se asentaba sobre dos vasas de plata y se unían a las demás tablas por medio de cinco barras. El cielo raso consistía en una cortina de lino fino con finos bordados de figuras de querubines en azul, púrpura y carmesí, los colores más lindos que hay en la historia de la humanidad. además había tres cubiertas sobre las tablas y el cielo raso, la exterior era de pieles de tejón, luego hacia adentro una de pieles de carnero tenidas de rojo y una blanca de pelo de cabra. A la derecha estaba la mesa con los panes de la proposición, estaba hecha de acacia y revestida de oro. Los días sábados, les recuerdo, los sacerdotes ponían doce panes sin levadura y retiraban los panes viejos, los cuales comían los mismos sacerdotes en este mismo lugar, en el lugar santo. Al lado izquierdo del lugar santo se encontraba el candelabro de oro, la menorá, con sus siete lámparas. Todos los días los sacerdotes limpiaban las mechas y llenaban las lámparas con aceite de oliva para que ardiera toda la noche. Delante del lugar santo estaba el altar de incienso. El altar de incienso está estrechamente relacionado con el lugar santísimo y yo creo que más que nada era para quemar olores de todos los sacrificios que se hacían aquí y de la pudrición que había de los animales que se quemaban. Amigos, el tabernáculo también hacía énfasis en que Dios era el centro principal del pueblo de Israel, ya que se lo ubicaba en el medio del campamento, como les dije. Dios, además, quería mostrar las verdades espirituales y no solo las quería mostrar, sino también grabar en la mente de su pueblo. Por eso, todo tiene su forma, todo tiene su color, es todo muy meticuloso, perfecto, a las medidas dadas por Dios mismo. Sobre la construcción, amigos, quiero contarles afuera, así ven las dimensiones exactas desde afuera. Además, creo que es suficiente haber estado aquí, pude filmar todo, como ven, tranquilo. Dios estuvo con nosotros, amigos. Bueno, amigos, ya estamos afuera, ahora sí puedo hablar en voz alta, gritar, y les quería contar que en cuanto a la construcción, en el capítulo 25 de Éxodo, Dios le pidió a Moshe que recogiera una ofrenda voluntaria. Dios, en realidad, no forzó a nadie a dar para la construcción de este tabernáculo. Las ofrendas fueron costosas, pero voluntarias. El monto de lo que se recibió equivale, presten atención, a más de un millón de dólares de nuestros días. El motivo de la ofrenda está en el versículo 8. Es decir, me erigirá un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Listo, amigos, no sé a ustedes, pero a mí, este lugar me llenó de emociones y espiritualidad. Si a esto le sumo que hay muchas probabilidades que Israel haya acampado aquí en su peregrinación a la tierra de Israel, como les contaba la semana pasada antes del accidente, entonces, esta experiencia se transforma en algo increíble. en algo impresionante, en algo solemne, en un lugar y una experiencia mágica. Amigos, si les gustó el video, no se olviden de regalarme un me gusta y suscribirse al canal, amigos. El canal está un poco en bajada y necesito de la ayuda de ustedes para levantar el proyecto y llevar toda esta Torah a cuantas más personas en el mundo. Gracias de antemano. Shalom.